En los sistemas de retención infantil de los grupos 0 y 0+, que pueden utilizarse en sentido contrario a la marcha, debe existir una etiqueta permanente con la siguiente advertencia. Muy peligroso, no debe utilizarse en asientos de pasajeros provistos de airbag. En los vehículos dotados con posibilidad de desconexión del airbag del acompañante, basta con hacer uso de este dispositivo para poder utilizar el sistema de retención infantil con total seguridad. Todos los sistemas de retención infantil deben contar con una etiqueta de homologación que indique la categoría universal, semi-universal, restringida o específica para un vehículo. El portabebés, que muchos denominan MaxiCosi, aunque esta última es una marca, es un grupo 0+, por lo que está indicado hasta 13 kg de peso y debe ir obligatoriamente en sentido contrario a la marcha. La ubicación del cinturón de seguridad en los sistemas orientados en sentido contrario a la marcha están siempre indicados en azul. Antes de instalar el sistema de retención, debemos leernos las instrucciones específicas del mismo. Aquí mostramos un dispositivo específico con el tipo de anclaje más habitual. Lo primero que vamos a hacer es el cinturón que nos pasan los ojos por la cintura. La pilla pega, lo pasamos por los dos puntos y hacemos el clic. Aquí ya hemos hecho el clic. Como vemos pasa por los dos puntos y hacemos el clic. Aquí pasa por encima del bebé, lo metemos por aquí y hacemos el clic. Lo último que hacemos es el cinturón que nos pasa por el hombro, tiramos de él y lo anclamos por la parte de atrás del portabebé. Lo que hemos hecho es meterlo por aquí, lo anclamos y lo último que hacemos es tensar el cinturón. Y ahí ya estaría bien instalado. ¡Suscríbete al canal!